¡Gracias por ver el video! Son las 10.158, 10 de la noche y hay 58 minutos oyentes vamos a continuar con la programa que vamos a hacer una dura de pausa y tenemos luego ya con la información desde la puerta de la iglesia técnico yo en su amor voy desde la noche de la noche de la producción, la gran tibia en este momento hacemos una pequeña pausa y luego regresamos con más de la programación y la fuente de la migración desde Lima para el Nilo y la voz de la liberación en el río de internet triple con B www.bta.com.e en el río de la mañana en el río las 24 horas del día con la palabra del Nilo en el río de la mañana y en el río de la mañana 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 Dios abençoe el pastor de la mañana en el río de la mañana y todos los millones de millones que permiten el programa Bota a Libertación Dios abençoe el pastor Alexandre y yo quiero decir a los hermanos contamos con las oraciones y los vos jesús 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 a favor de la evangelización de nuestra iglesia pentecostal de amor Dios abençoe el pastor de la mañana